Les mostramos nuestro horno Roberta, más pequeño de la familia UNOC. Un horno enfocado para pequeños puntos calientes en tiendas, en pequeños cafés, tienditas de supermercado, que nos permite una excelente regeneración de producto precocido congelado o el mismo producto desde crudo. Es un horno que a pesar de su tamaño reducido es bien versátil ya que nos permite programar tiempo y una temperatura máxima de 260 grados Celsius. En esta ocasión vamos a preparar unos cuñapés que los tenemos ultracongelados. En 12 minutos vamos a programar la temperatura, el tiempo. Siempre tenemos que pensar programar unos 20 grados por encima de la temperatura de cocción. Una vez vemos que la luz se apaga, ponemos los cuñapés y cuando hayan pasado los 12 minutos de cocción nos van a apitar y ya podemos sacar nuestros cuñapés. Han pasado los 12 minutos, tenemos los cuñapés listos y los podemos retirar del horno. No se olviden que aquí en Equipex somos distribuidores exclusivos para Bolivia de la marca UNOC.